¿Cuál es la volante de Cuba? ¿Cuál es la gente de Cuba? ¡Curma! Como yo te amé con más o menos No me pude con tu historia 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 Pero a mí, yo aquí te esperaré ¡Epa! ¡Como hizo la gente! Como la oreja no me pude con tu historia No me pude con tu historia Pero lo Осore le sirve lo horrible Y lo amo con tu historia ¿Ese es tu foro? ¡Epe! Epe un regalo rosas Porqués de olvidar No es maneras que voy a amar Y no puedo ser feliz sin ti Hoy miro al cielo a ver dónde te da Me regreso a mí Y a mi mente te quise borrar Y me recuerdo alegrar Y no tengo sufrir a mí Yo soy tuya hasta el final Amorita y hase Adiós La carita y me recuerdo Y me recuerdo el momento Porque te voy a tener Y me va a estar el crío Y me va a dar, ay Y me recuerdo el niño Y me recuerdo el niño Y me recuerdo el amor Y no me recuerdo el doctor Y no puedo olvidar Y vuelvo a ti yo te voy a amar Y vuelvo a ti yo te voy a amar ¡Yay! ¡Epa! ¿Cómo dicen mis gente? ¡Pienso el marido de la rica! ¡Chá, chá, 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 chá! ¡Ay, hombre! ¡Pienso el marido de la rica! ¡Pienso el marido de la rica! ¡Sí! Y nos quedamos solo tú y yo. Que reventamos, que reventamos. Que reventamos cada vez que de repente nos tiramos. Que reventamos, que cuando la pesa nos tocamos. Que un beso no va a lo que da siempre, no es lo que da. Que reventamos, que reventamos cada vez que de repente nos tiramos. Y nos quedamos ya frente a nosotros. Que un beso no va a lo que da siempre, no es lo que da siempre. Que reventamos, que reventamos cada vez que de repente nos tiramos. Que reventamos cada vez que de repente nos tiramos. Que reventamos cada vez que de repente nos tiramos. Que reventamos cada vez que de repente nos tiramos. Que reventamos cada vez que de repente nos tiramos. Que reventamos cada vez que de repente nos tiramos. Que reventamos cada vez que de repente nos tiramos. Que reventamos cada vez que de repente nos tiramos. Que reventamos cada vez que de repente nos tiramos. Es que mañana no estará, y aunque me duela, tú me vas, me caos de lejos, me extrañarás, el amor viene y se va, en un momento. Porque tú, eres parte de mi vida, de mi corazón, de mi corazón, de mi corazón de ciudad, de ser otro amor, no me haces sentir, no me haces sentir, no me haces sentir, no me haces sentir, no me haces sentir. Es que mañana no estará, y aunque me duela, tú me vas, me caos de lejos, me extrañarás, el amor viene y se va, en un momento. Me da la 하나 de mi vida, de mi corazón, de mi corazón, de mi corazón, de mi corazón, de mi corazón. Si te gustan ver tu cuerpo sobre mí, sobre mí, pero bien te gustan ver. Si te gustan ver tu cuerpo sobre mí, sobre mí, sobre mí, sobre mí, sobre mí, sobre mí, sobre mí. Si te gustan ver tu cuerpo sobre mí, sobre mí, sobre mí, sobre mí. Soy una mujer de carne y hueso, yo soy una mujer que se enamora. Leyendo una canción o algún poema de amor, soñando en el silencio de mi alcoba. Yo soy una mujer que cuando ama se entrega sin medidas, toda, toda. No sé si soy mejor o peor, tan solo soy una sencilla y fácil soñadora. No sé si soy mejor o peor, tan solo soy una mujer.